¿Cuáles son los orígenes y el significado de la rosca de reyes? Es un pan elaborado con una masa dulce con forma de toroide, adornado con rodajas de fruta confitada, escarchado cristalizada de colores variados, puede llenarse de nata, montada o crema, en la actualidad también se elabora de mocha, trufa o chocolate, y se introducen en su interior sorpresas, normalmente contiene figuritas de cerámica o de plástico que los comensales llegan a encontrar en alguna rebanada, una característica muy destacable es que dentro del roscón también se introduce un aba seca, es tradición que aquel que encuentra el aba pague el roscón, se sirve la noche de reyes, 5 de enero y el 6 de enero día de reyes, el origen del roscón parece estar relacionado con los Saturnales romanas, aunque en la actualidad algunos lo relacionan con una representación complementaria y comestible de la corona de adviento, aun cuando la tradición de la corona de adviento es muy posterior en España, En México la tradición fue incorporada en el siglo XVI, desde España y es costumbre en muchos sitios del país, merendar la rosca de reyes con chocolate caliente o con atole, además de adornarla con miel y frutos del desierto, como datiles, ate, higos y franjas de una pasta dulce formada por manteca, azúcar y harina, lo que se puede observar que históricamente el pan de rosca a través de los años se ha transformado por diversas culturas y creencias, Por ejemplo en México su simbología representa la natividad, ya que se incorpora la rosca de reyes y se incrustan en el pan uno o más muñequitos alusivos a Jesucristo, lo que simboliza que el niño tuvo que ser escondido y protegido de la matanza de Herodes, originalmente el muñeco se hacía de porcelana o de cerámica y actualmente es de plástico resistente al calor, Las frutas como el ate simbolizan la gracia traída por Jesucristo, otros señalan que son las joyas de los reyes que significan amor, paz y felicidad, El haba la cambiaron por una figura del niño Jesús, que en el pasado estaba elaborada de porcelana, la rosca se comparte en reunión, ya sea familiar con compañeros de trabajo o eventos sociales, En donde cada comensal corta su propio trozo de rosca y la persona que al partir su trozo encuentra el muñeco, se compromete a dar una fiesta y preparar tamales para todos los presentes durante el día de la candelaria, que se festeja cada 12 de febrero de cada año, reuniéndose en esa fecha nuevamente el grupo, Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, nos vemos en el siguiente reportaje, muchas gracias. Gracias.